qué tal amigos y amigas de su canal de siempre el universo y algo más les habla jose tejeda y como siempre es un placer estar con ustedes para traerles las informaciones más importantes relacionadas con nuestro universo y los objetos que lo forman en esta ocasión vamos a analizar una interrogante que tal vez muchos conocen sus respuestas y tal vez muchos no para estos últimos vamos a descubrir cómo se asigna el nombre a los ciclones y si usted ya conoce la respuesta le invito a compartir el vídeo para que más personas puedan adquirir el conocimiento cada año al iniciar la temporada ciclónica escuchamos a los expertos en meteorología mencionar a estos fenómenos por sus nombres propios y generalmente desconocemos el origen de estos y por qué son nombrados quédense hasta el final para que descubran estos detalles y muchos más de sus comentarios al respecto para que sigamos ampliando nuestros conocimientos recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho activen la campanita de notificaciones comenten y compartan con sus amigos cada uno de los tifones ciclones y huracanes tropicales detectados por los servicios meteorológicos recibe un nombre propio e individual con el que nos familiarizamos a medida que se van desarrollando si es que llegan a intensificarse ponerles nombre permite identificar los fenómenos climatológicos con rapidez y antelación para avisar a la población de su existencia y que de esta manera le permita tomar las precauciones de lugar correspondientes resulta más fácil recordar el nombre de una persona que un número o código cada zona del planeta que registra la presencia de ciclones tiene su propia lista de nombres suelen ser nombrados de origen inglés español y francés en referencia a los países afectados por los fenómenos cuando empieza la temporada de huracanes los nombres de la lista quedan ordenados alfabéticamente el nombre del primer huracán o ciclón empieza por la letra a el segundo por la letra b y así sucesivamente hasta que se registra el último fenómeno de la temporada además se alternan los nombres de hombre y mujer respectivamente aunque el alfabeto tenga 26 letras las listas de huracanes sólo tienen 21 nombres en todas las regiones se excluyen los nombres que inician por las letras q u x y y z ya que éstas resultan más difíciles para encontrar los nombres es importante resaltar que cuando un huracán pifón o ciclón ha provocado una gran catástrofe el nombre del referido fenómeno se retira de la lista y ya no puede volver a ser utilizado como homenaje a las víctimas que éstos hayan dejado durante su paso la organización meteorológica mundial que elabora seis listas de nombres una para cada temporada de huracanes en curso y el resto para los próximos años cada lista tiene 21 nombres y cada año se va alternando un nombre masculino y otro femenino en primer lugar cuando se acaba el período de seis años las listas vuelven a repetirse cíclicamente en el año 2019 el ciclo de listas volvió a comenzar es decir que se reiniciará a partir del próximo año 2025 en el caso que se produzcan más de 21 huracanes o ciclones en un mismo año como ocurrió en el 2005 el número 22 se denominará siguiendo el alfabeto griego por ejemplo alfa beta y así sucesivamente la práctica de poner nombre a los huracanes tifones y ciclones tiene su origen desde finales del siglo 18 hasta principios del siglo 20 los huracanes que golpeaban las islas españolas del caribe eran llamados según el santo patrón del día en aquella época todavía se creía que los desastres meteorológicos eran una providencia divina el actual sistema de nombres fue inventado por el meteorólogo australiano clement lingley rage a finales del siglo 19 este empezó utilizando las letras del alfabeto griego y se sirvió de personajes mitológicos nombres de mujeres e incluso de políticos que no eran de su agrado durante la década de 1950 el servicio de meteorología de eeuu por sus siglas nws comenzó a elaborar listas de nombres para utilizar a nivel global aunque entonces sólo se incluían nombres de mujeres femeninos para los fenómenos meteorológicos décadas después varios grupos feministas criticaron la decisión del servicio de meteorología estadounidense al considerar que utilizar únicamente el nombre de mujeres para designar a los huracanes era una forma de machismo ya que eran fenómenos imprevisibles y peligrosos así fue como a partir de 1979 se comenzaron a alternar nombres masculinos y femeninos manteniendo el orden alfabético hasta aquí esta valiosa información sobre la asignación de nombres a los fenómenos naturales ciclones huracanes y tormentas tropicales esperando que la misma haya sido de su mayor agrado y que les sirva de conocimiento general a todas las generaciones gracias por estar siempre ahí atentos a cada información que les suministramos vía este canal nos comunicamos en el próximo vídeo y